Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Link to the Past. Continuamos la aventura en nuestra Super NES Classic. Estamos en el quinto capítulo, recordando lo que hemos hecho. Completamos el santuario de la izquierda suroeste, el templo del desierto. Luego estuvimos cerca del lago Ilía, allí al sureste, y bueno pues nos queda solo un medallón ahí arriba en la parte norte y la espada maestra. No sin antes vamos a investigar un poco. Pues si ves algunos objetos el otro día, ahí tenemos las botas que están abajo, en la casilla roja, y una varita también. La varita está dentro este de hielo, Ice Rod, y los guanteletes también en la misión. Tenemos una porción de corazón todavía para conseguir un corazón extra. Y bueno pues, lo que dije, los guanteletes nos ayudan bastante a tirar todo lo que podamos. Levantar rocas grandes y demás. Hay un tipo de rocas que todavía parece que no podemos, pero bueno, poco a poco. Vamos a investigar un poco a ver si encontramos algún objeto más interesante. La tienda. Por aquí no podemos continuar. Vamos por aquí. ¿Y esto qué es? Esta es la tienda. La tienda. La tienda no nos... Aquí de momento, pues nada, no hacemos nada. ¿Y esto? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Joder, hombre! Así conseguimos llegar a las cintas rupías. Tengo que ver el cangrejo este. ¡Hola! ¡Qué malo! Estamos despistados. Uy, salvé bombitas buenas. ¡Toma! Vamos a salvar a los soldados. Joder, pegan todos tío, flechitas para nosotros. Esto no podemos. Pongo que necesitamos un... El guante un poquito más... Desarrollado. Y creo que podemos tirarnos al agua. A ver, tengo la pista de que hay algún objeto por aquí. Y por eso estoy buscando la forma de llegar a esa parte. Cuidado la cuestión. Creo que es ahí justo. Creo, eh. No he sido todo seguro. Vamos a investigar un poco. Si no, pues nos iremos directamente a ese tercer medallón. Y a ver qué sucede. Joder. Lo que quiero es rupias. Ya en corazones. Y luego es al revés. Me parece que aquí el otro día... Le damos un peor a lo de estos. Vamos a ir por el norte. A ver qué hay. Nada. Nada. Oh. Una cueva. A mí no me recuerdo, eh. Si estaba ahí. Vamos a coger la bomba. No tengo una. No creo, porque si no se le ha quedado el grupo abierto. Hostia. Joder. A ver. Me he quedado Phil. A ver, a ver, a ver. Tío, por acercarte un poquito ya se cae. No pasa. Necesito flechas. No pasa. Ah. Estás abierto. No pasa. Ostras, por acercarte. Se caiga. Si, se acercarte un poco. Debele. Se acercarte. No pasa. No pasa. Eso es, 4,90 Bajito con el Picharraco este Si no nos da la descarga Si no nos hacemos con el primero con esto Nos acaba haciendo la descarga Vale, pues ahora que busco flechas o bombas No encuentro nada Uy Olé La voz es demasiado profunda En todos los sitios Es lo que estoy buscando ahora Al final acabamos donde Del otro capítulo A ver si me dan mode más ahí dentro Aquí está velada me parece No Bueno, realmente fuera me dieron una bomba Porque necesitaba para abrir la gruta esta Pero aquí poca cosa no me va a dar Por eso No me va a dar la gruta No me va a dar una bomba No me va a darme No puedo nadar. ¡Bien! Tenemos 500 que hice ya. No hay nada, ¿eh? No hay spawn. No hay nada. Pero... ¿Qué estás contando, hombre? Yo creo que quiero magia ahora. Nuestro viaje... Pues no saldría muy bien, ¿eh? Así que vamos a tirar para el norte. ¡Hostia! ¡Hijo satanás! ¡Venga, Lin! ¿No tú puedes con ella? ¡Venga! ¡A las carreras! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Fue de puta! ¡A las carreras! ¡A las carreras! ¿Qué es esto, tío? Salen los bichillos ahí, como... Tiendo nada. Salen los bichillos. ¡Es de paseo, tío! No es creerle esto. Si le estoy dando yo ahí... Pues no está saliendo nada bien Esto, ¿eh? Vale Vale, vale, vale No es tal cual Como estaría jugando muchos Sin guía ni nada No sabemos muy bien por dónde tenemos que tirar Y si poco es la experiencia De la primera vez que se juega A Zelda Joder Es que me pillan todos, tío Un camino ahí a la derecha No entiendo nada, tío Lo del agua No entiendo nada, tío No, 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 no. Vamos allá arriba, al norte. Noreste, vamos a ir a ver si encontramos algo por ahí que es lo que estoy buscando. Me cruzo los Octorox estos. ¡Ay, mierda! Vuelo por ahí arriba también. Aquí está la bruja esta. Ah, por aquí no me dejaban pasar, me parece, ¿verdad? Es verdad. Muy bueno. ¿Veis? Una cosa nueva. Vale, la vuelta a pie ahora. Gente de los deseos, ¿no ponía? Ola, ola, ola. Ola, ola, ola. Vale, esta agüita así la podemos tocar. Un corazón. Uy. ¿Qué carga está eso, no? ¿Será ahí? Hombre, ahí tiene pinta de algo. Me mola, ¿eh? Joder. Puntería tiene. ¿Por dónde le mandarse? ¿Pero dónde se han enviado ese de aquí? Es algo del mapa Este no es Tampoco Qué jugada ¿Dónde sigue? ¡No, Dios! ¡No! ¿Dónde sigue? ¡Ah! ¡Hemos llegado! Bueno, tenemos a las aletas Zora y ahora podemos meternos en el agua y subir las cascadas y demás. Y todavía ¿Veis? Y todavía Estas no Probablemente Bueno, pero es otra cosa, ahora podemos avanzar. Ahí tenemos un corazoncillo más. ¿Qué nos faltaba? ¡Olé! Ya tenemos siete Y ahora pues nos vamos cascada por abajo. El mapa no me dice que estoy todavía por aquí, pero no sé yo. Pasaba más rápido nadando que andando, ¿no? Pues sí, ya lo tenemos hecho. Vamos a avanzar un poquito más, ¿eh? Ahora vamos a seguir con el blason ya. Ahora vamos a subir por aquí. ¿Aquí qué? Me alanza el arco. Sí. Me lo devuelve. Algo me habrá echado el objeto. Perfecto. Ah, vale. Me voy a dejar el hito en que le lanzo. ¿Espada? El escudo. ¿Y el boomerang? ¿Puede ser? No. Ay, mujer. Que sí que es mío. Debo irme la onda. No. 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 Eso es 방ando mejorado. Vamos a ahorrar el Boomerang. También me lo mejoro. Guay. Más rápido. Más rápido. Bueno, sí. Está bien. Bueno, vamos a dirección Santuario. Que supongo que se sube por esas cascadas de aquí, del medio, y de ahí ya llegamos a poder subir. Creo que sí. Vamos a probar. Ah, podemos ir por aquí directamente, ¿no? O no. Las piernas no nos dejan. Siempre hay algún impedimento para poder hacer las cosas bien. ¡Oh! Pues con el escudo rojo no me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Se lo mejor por aquí ahora. A ver, a ver. Estamos donde había dicho. Y ahora, al norte. No puedes subir esa cascada, ¿por qué? No puedes subir esa cascada, ¿por qué? No puedes subir esa cascada, ¿no? Es un grancio. No te sorprende, ¿no? No. No te sorprende. No. Esas piernas no puedo romperlas todavía El único camino que me queda es ahí arriba a la izquierda Y a ver si a partir de ahí puedo subir Muy bien Muy bien No me acuerdo realmente De llegar a parar Vengo a bajar restos Vete, vete Y ahora recibiendo... Ah, vale Bye Pues sí, esa es la cueva donde tengo que ir Porque he quitado los guantes Y aquí me dirá algo Mantaña a la muerte En lugar de los Goron Aquí no habrá Goron, ¿no? No sé Pues no ¿Dónde era el camino? ¡Ah! ¿Cómo jugáis con la gente, eh? ¿Qué? ¿Otro hoyo? Vejete Venga, venga conmigo ¿Pero hoyo? ¿Cómo jugáis conmigo? Corazoncito Muy bien, señor Hostia, ¿qué es esto? Corra, corre, corre ¿Otro mundo? No, déjame entrar ¿Qué me van a dar? Muy bien Estamos recobrando un poco también de ropías Después del sablazo de la Aleta Zora No, no, no Vale Estamos subiendo Nos quedan Nos cuantos pisos Hele decir dos pisos, pero no se cuantos pisos son Yo entro, no sé, no sé realmente El camino, ni dónde voy, ni qué me voy a encontrar Quizás encuentre una muerta aquí y todo Hay una escalera, tenía que coger la escalera para subirla Y está a punto Está a punto de caerme Vale, esta es la salida Hemos pegado el muro y no me pilla ningún murcielagote Pues ahora sí, cogeremos la La escalera Hay otro camino por ahí arriba, me parece Igualmente vamos a usar la escalera A ver si el hombre este me ha dicho que tengo que usar el espejo este El mundo oscuro va a cumplir A completar la quest ¿Qué es eso, tío? ¿El mundo oscuro? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué grave mundo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué carajo es esto, tío? ¿Dónde está el espejo ese? ¿Qué mal rollo? ¿Qué porquería es eso? Está vibrando Vale, pues lo he dicho Tengo que hacerlo Quizás en el otro mundo Tengo que usarlo Ah, no puedo Tengo que coger el portal ese ¿Va a salir? Sí Vale Te doy cuenta que aquí no está ni en la cueva Joder Pero ¿por qué he sido un conejo, tío? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Sí No entiendo nada ¿Tengo que hacer algo contigo o qué? Vale, todos los botones sirven para hablar Vale, esto tiene que estar muy delimitado Por lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, ¿no? Hay una cueva ahí Y arriba había un saliente solo No tengo ni idea La cueva ha desaparecido, la cueva que hay aquí Este es el saliente que os digo ¿Qué es esto, tío? Voy a volver al mundo Es que me he quedado ahí, he pillado ¿Qué es esto que va a hacer aquí, tío? No entiendo nada No entiendo nada Bueno, el secreto está en el conejo Joder, se ha quedado en el peor sitio el bicho este Bueno Pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, donde esté hombre Y en el próximo capítulo, en el sexto Pues intentaremos averiguar qué es lo que tenemos que hacer Espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis, necesitar el like Suscribiros al canal Para mucho más link Y muchos más juegos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!